¡Cabo! ¡Oribeo! ¡Cabo! ¡Oribeo! ¡Cabo! ¡Oribeo! ¡Cabo! ¡Oribeo! Yo soy un primo, nadie te pasa, que no sé, y todo va a ser. ¡Vamos, bolsilleros! ¡Vamos, bolsilleros! Que vean todos a su alma, que ya no cuba de más o más. ¡Vamos, bolsilleros! ¡Vamos, bolsilleros! Con esta invitación, el cuadro se acogó. ¡Vamos, bolsilleros! ¡Vamos, bolsilleros! ¡Vamos, bolsilleros!